El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención, vacuna experimental del ébola. Canadá envió el primer lote de 800 dosis de vacuna experimental contra el ébola a hospitales de Ginebra, donde será aprobada por la Organización Mundial de la Salud. La entrega se realizó desde el Laboratorio Nacional de Microbiología de Winnipeg, en compañía de Mensajería Aérea Especializada. Pues obviamente para, como ustedes comprenderán, pues limitar el riesgo del deterioro y limitar otros riesgos, ¿no? Tiene que ver con esto, el ébola tiene que ser absolutamente delicado y con una seguridad absolutamente implacable. Por cierto, y hablando del ébola, sí, sí, le ganan la batalla al ébola. ¿A quiénes? La auxiliar de la clínica española, Teresa Romero, que fue el primer caso de infección del virus fuera de África, ha superado la enfermedad, dando negativo en la prueba definitiva del ébola, tras el test, tras varios test anteriores, de hecho fueron tres, informando este martes los médicos que la tratan en el Hospital Carlos III de Madrid. Un médico del hospital aseguró que los pacientes con ébola se pueden curar completamente y llevar una vida normal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el suero experimental o la vacuna experimental, como se le quiera llamar, contra el ébola está dando resultados en algunos pacientes. Sin embargo, la mala noticia es que en otros no. Ya ven ustedes que cada organismo es distinto y por lo tanto lo tolera de manera diferente. Pero si en algunos ha funcionado, seres humanos, quiere decir que se va por buen camino. Y probablemente en breve, como le decíamos hace algunos meses, en breve podríamos tener la vacuna en contra del ébola. Sin embargo, evidentemente hay que guardar prudencia al respecto. También les quiero informar que Oscar Pistorius, ¿se acuerdan de él? El atleta paralímpico ha sido condenado e ingresado a la prisión. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, condenado a cinco años de prisión por el homicidio culposo de su novia, Riva Stingkamp, el 14 de febrero del 2013. Y a quien se le encontró, por cierto, en el baño con un disparo, en el departamento que compartía, ha sido sentenciado. La sentencia fue pronunciada por el juez Zóquil Bale Lamasipa, segunda mujer de color de ser nombrada en ese cargo ahí en Sudáfrica, y fue ingresado a la prisión estatal allá en Pretoria. De tal suerte que ahí permanecerá este atleta, que sin duda alguna ha conmocionado la opinión pública sudafricana. Y de regreso en México, en nuestro país, recompensa. ¡Un millón quinientos mil pesos! Atención, PGR emitió un acuerdo que autoriza entregar hasta un millón quinientos mil pesos como recompensa a quien proporciona información veraz que ayuda a localizar a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. El ofrecimiento aplica también para la identificación y localización de los probables responsables de delincuencia organizada. Es decir, en otras palabras, un millón quinientos mil pesos para quien proporciona información para dar con el paradero de un estudiante desaparecido, o un millón quinientos mil pesos para quien dé información para poder encontrar a un responsable de esa desaparición. Así están las cosas. La PGR emite este acuerdo y, por lo tanto, se trata de una de las mayores recompensas que ha dado esta institución en la historia. Estamos hablando de casi 69 millones de pesos. De tal suerte que es parte de lo que ha sido esta búsqueda incesante de una noticia que ha dado la vuelta al mundo, que es la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. Le estoy manteniendo al tanto, por supuesto, y manténganse informados a través de bluereport.com.mx y amplia tu mundo. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report. Blue Report.